Bueno, hoy estamos inaugurando la muestra de adultos de EFJAS primaria y EFJAS secundaria que esta es la peculiaridad que tenemos, hoy poder reunir hasta dos niveles para realizar esta muestra donde los alumnos muestran los distintos talleres y el desarrollo de su competencia dentro de lo que es educación de adultos. Hoy están participando las instituciones de la EFJAS primaria de Río Gallegos y EFJAS secundaria también de Río Gallegos. Este es un cierre de muestras que se han dado durante todo el transcurso de la semana en la Semana de Educación de Adultos en toda la provincia y este es el objetivo de mostrar todo el trabajo realizado durante el año y también poder ellos expresarse con lo que ellos están fortaleciendo en lo que es en cuanto a la educación de adultos. A nivel de adultos cuenta con su coro, en este caso se presenta por primera vez con siete canciones a cargo de la profesora Valeria. Valeria, ella estuvo a cargo de este proyecto que en realidad lo podemos impulsar y queremos que hoy también pueda ser de incentivo para que el próximo año ellos puedan continuar.